Yo sé bien que estoy afuera, 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 dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, quizás aunque no vas a quedar con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra, una piedra de familia, me enseñó que mi destino era dolar y dolar. Me dicen que no hay que llegar primero, pero antes de llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Bravo! ¡Dale un aplauso para este mundo!